Dos colectiveros casi atropellan a policías y fiscalizadores de la ATOM. El hecho ocurrió en la Panamericana Sur, a la altura del puesto de control de la SUNAT, donde habían colocado varios barriles de tránsito. Como vemos, los conductores pasaron encima de ellos y casi atropellan a los fiscalizadores y a los policías. Este video fue registrado por uno de los choferes infractores. Cero principio de autoridad y este es el común denominador para los fiscalizadores de la ATOM.